A un día de que el Tribunal de la Ciudad de México del Reclusorio Oriente dicte el falle del juicio por el feminicidio de Leis Biberlin Rivera Osorio, defensoras de organizaciones de derechos humanos de diferentes partes del mundo, manifestaron su existencia y justicia para la joven estudiante asesinada el 3 de mayo del 2017 en Ciudad Universitaria, presuntamente por Jorge Luis N. Durante la inauguración de las mesas técnicas de acceso a la justicia para las mujeres y niñas y casos de muertes violentas en la Ciudad de México. Shambon consideró que la prevención de la violencia contra las mujeres no se trata de entregar silbatos, como lo hizo el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que entregó silbatos para combatir el acoso en el transporte público. El observatorio hizo un llamado para que el fallo contra Jorge Luis N., presunto responsable de feminicidio, sea apegado con derecho, garantiza a las mujeres una vida libre de violencia y contribuye a disminuir niveles de violencia en la Ciudad de México, así como combatir la impunidad. Informo para Star TV Noticias, Roberto La Parra.